Intermoviestar se sitúa en el podio de la tabla tras derrotar por la mínima al Trímane Navarra, 2 a 1 en un partido, igualado aunque el dominio correspondió al equipo de David Marín que atacaba en los primeros compases con ocasiones de Betao, Gabriel, en este disparo excesivamente desviado y también lo intentaba por parte madrileña Borja. En este lanzamiento rechazado por Juanito daba la réplica el conjunto de Imanola Regui con dos ocasiones consecutivas de Jesús, la primera la desbarataba Luis Amado, en la segunda el lanzamiento del jugador gaditano se perdía a la derecha de la portería del Intermoviestar, la ocasión más clara en este comienzo de partido fue esta de Borja que sacaba bajo palos Arasa evitando el 1-0 en el marcador. El Intermoviestar seguía volcado en busca de su primer tanto, lo intentaba Betao, rechazaba con los pies Juanito, también Juanra, otra vez interponía el guardameta, el Trímane Navarra y por último Schumacher. En esta acción, rapidísima, otra vez Juanito salvaba el tanto, otra vez volvía a la carga, esta vez al contragolpe, conjunto Pamplonica con una ocasión para Carlitos. De nuevo lo intentaba Gabriel por parte de Intermoviestar, desde lejos sin fortuna y con 0-0 se llegaba al descanso, en la reanudación los goles no tardaban en llegar en el primer minuto del juego, Eseberri en propia puerta, al intentar cortar un tiro de Eka, colocaba el 1-0 en el marcador, aunque la reacción del Trímane Navarra no se hacía esperar y en un rapidísimo contragolpe, una gran combinación entre Cuco, Rafa Usín y Eseberri, el capitán del Trímane Navarra, resarcía su error anterior para restablecer el empate, 1-1 en el marcador. Se tanto daba alas al equipo Navarro, que disfrutaba de esta ocasión a cargo de Jesús, en la otra portería, el Inter seguía volcado en busca del segundo tanto, jugaba a la fortuna Borja y Carlitos estaba a punto de marcar para el Trímane, con un disparo que sacaba Schumacher bajo palos. El Inter se volcaba y Gabriel y Eka disfrutaban de dos ocasiones consecutivas, sin fortuna para ambos jugadores, que veían como su compañero Betão, a falta de cuatro minutos para la conclusión, en un tanto típico de pivot, de espaldas, a la media vuelta y con la pierna derecha, colocaba el 2-1 en el marcador. El Trímane Navarra no se daba por vencido y buscaba el empate en los compases finales, primero Parrell disparaba a la madera. En la siguiente jugada, la última del partido, Schumacher salvaba un tiro de Rafa Usín con Marchamo de gol al final triunfo, el Inter Movistar.